Buenos días, tenemos el placer de tener acá la presencia de la doctora Silvia Lippi, muchísimas gracias por tu presencia acá, por venir, por interrumpir las vacaciones, como dije ayer, para poder estar con nosotros y compartir además todo lo que has trabajado. Nos acompaña Marieta Villalobos, que es la directora del programa de posgrado en psicología, y quiero darles a todos y todas la bienvenida, muchas gracias por su presencia acá. Tuvimos anoche realmente una presentación del libro maravillosa, también con la participación de psicoanalistas locales y el comentario final de Silvia, y además contamos con la presencia de una pianista que se atrevió a entrarle al psicoanálisis leyendo el libro de Silvia y aportando también desde su perspectiva. Fue muy interesante porque planteábamos que era una polifonía de lecturas realmente del libro de Silvia y resultó una noche sumamente productiva. La pueden localizar en la página del decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, en la pestaña que dice Web TV, ahí ustedes pueden bajar ese video, así como el video de estas dos sesiones, o cuatro más bien, que vamos a tener el día de hoy y mañana. Para comentarles nada más, misceláneos, digamos, una es que tienen que poner sus dos apellidos para poder tener el certificado, tengan cuidado con eso, y la participación para tener el certificado es del 75%, o sea, tendrían que asistir a tres sesiones al menos. Quiero agradecer al CEP, al Sistema de Estudios de Postgrado, al Programa de Postgrado en Psicología, y a la Escuela de Psicología, que me dio el tiempo para poder organizar esta actividad también, a Tere Ramelini, que siempre está apuntadísima con las actividades de la escuela y del postgrado también. Estamos cumpliendo con el puente que habíamos prometido hacer entre la escuela y el postgrado. Yo creo que realmente hemos ido logrando esto. Y quisiera también agradecer a la asistente, la licenciada Marielos Mora, que está ahí en la puerta en este momento. Marielos, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. A Ricardo Vázquez, asistente administrativo del postgrado también, y a doña Rita, que siempre nos suple la alimentación. Así es que voy a darle la palabra a Marieta para que le dé la bienvenida a Silvia. Bueno, bienvenida. Es la primera vez que para mí estoy aquí, es una actividad suya. Yo sé que ya no es la primera vez que viene. Quiero, bueno, aquí teníamos de parte del postgrado un pequeño, un libro, que ahí lo abre después, retrata un libro que, digamos, tiene que ver con un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo y a estos espacios de reflexión y de pensamiento para el psicoanálisis, que son importantes. El libro es de una querida compañera y amiga que se llama Isabel Gamboa, y el libro se llama El sexo como locura. Aquí está, Isabel, allá. El sexo como locura. Ah, genial, 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 lo que quiero, trabajar en el futuro. Muchas gracias. Es una, es una, el libro retrata de alguna manera la reproducción de los discursos alrededor de la moral, de la religión, de la política, ¿verdad? Es muy duro no abrirlo enseguida. Ah, ok. Lo abro, perdón. Ábralo ya. Por supuesto que sí. Sí, perfecto. Genial, esta imagen también, mira. Porque hay algo que me hace pensar al hospital psiquiátrico. Sí, sí. Es la cuestión sexual con la locura. Exacto. Importantísima. Exacto. En el hospital psiquiátrico. Sí, exacto. Es una recopilación exhaustiva de relatos, de expedientes, exacto. Muchas gracias. Y hay realmente narraciones impresionantes, impresionante. Entonces, espero que tenga un recuerdo para que siga viniendo a Costa Rica. Bienvenida. Gracias. Les voy a presentar a Silvia. Silvia es filósofa y psicoanalista, investigadora asociada en el Centro de Investigaciones en Psicoanálisis, Medicina y Sociedad de la Universidad París 7, de Nididro. Es también profesora titular en la Escuela de Formación Postuniversitaria de Psicoanálisis Aplicado, IRPA de Milán. Miembro del Espacio Analítico de París y psicóloga clínica hospitalaria titular en el Establecimiento Público de Salud Mental, Bartlemy Durán, en ETAMP. Así es que, Silvia, aquí te dejo con el público y bienvenida. Gracias. Bien. Entonces, estoy verdaderamente contenta de estar aquí con vosotros y compartir mi experiencia clínica de la locura. Ah, tengo que, naturalmente, agradecer a Priscila por esta invitación y esta organización. Entonces, hablaba de la locura, que es mi centro de interés desde hace 15 años y más. Esto, como se ve en el título de mi proposición aquí, que es la hipótesis psicótica, que espero que va a devenir un libro cuando tendré el tiempo de poner todas mis investigaciones sobre este tema juntos, la hipótesis psicótica no significa que no es una hipótesis en el sentido de que no sabemos si hay psicosis. No, no es esto que nos interesa, no es un problema, no es hablar de psicosis, creo que no es un problema. Son los científicos del DSM que, como se dice, han elevado este término para hacer todo un poco lo mismo, sin precisión y sin rigor para pensar la diferencia, psicosis es una diferencia de la nevrosis, ni más ni menos. Esto es también, y si tenemos que decir que hay una diferencia, no significa que hay una categoría otra. Como he hablado ayer de la estructura, significa que hay, al principio, una continuación, una resemblancia, y después, a partir de esto, podemos poner la diferencia. Esto podemos pensarlo en la diferencia del sexo también. No habemos categorías distintas, pero hablamos de una continuidad, y a partir de la continuidad hay una elección del sujeto, como dice Lacan, que puede ponerse de un lado o de un otro. La elección del sujeto tiene que ser pensada en el sentido propio, es decir, que no hay una determinación. Las determinaciones son como punto de partencia, donde se parte, y después hay el sujeto, que con su operación, su operación significa con su deseo y con su acto, pone el acto de ponerse de un lado o del otro. Entonces, es claro que psicosis no significa enfermedad mental, psicosis significa simplemente diferencia de la nevrosis. Es lo que dijo Freud, lo que dijo Lacan, lo que dice la psicanálisis desde el principio. Después hay, evidentemente, psicoanalistas que han tomado una deriva médica, pero esto no ha nada que ver con la psicanálisis o con la psicanálisis que nos interesa, que nosotros practicamos. Entonces, hipótesis significa que la psicosis es una estructura y en el mismo tiempo un pensamiento, una manera de ser. Esto es porque la psicosis siempre interesó los filósofos, los artistas, los sociólogos, los antropólogos y todos los trabajadores de las ciencias humanas. Esta es mi posición, poner la psicanálisis cerca de las ciencias humanas más que de la medicina. Sabemos que Freud es un médico, Winnikos es un médico, Lacan es un médico, pero hay en la manera de pensar una hipótesis filosóficas muy importante. Y la locura es una forma de pensamiento. ¿Has visto que es pasado de psicosis a locura? Locura es un término ambiguo. Psicosis, para psicosis entendemos la estructura. Hay la neurosis, hay la psicosis y hay la perversión. En el sentido psicoanalítico, después de Lacan, que es una idea de una distinción estructural. Voy a decir algo de lo que entiendo para estructura, muy rápido, puede ser que en el curso voy a aprofundirlo, lo que dijo más o menos ayer, pero hay gente que no fue aquí ayer. Cuando hablamos de estructura, hay a veces una ambigüedad. Confundimos la estructura con el término de categoría. Cómo se había un conjunto diferente donde hay una serie de puntos que tienen que presentarse para estar en una categoría o en una otra. Estamos acostumbrados para pensar que entre una categoría y una otra, la diferencia es data para una distinción neta. Cómo se había una oposición, cómo se había algo de dialéctico, de un lado y de un otro. Cómo se no podía haber pasaje entre un lado y el otro. Esta es una manera estándar de pensar el estructuralismo. Esta es la crítica que hizo Foucault y de Losa a un tipo de estructuralismo que es principalmente el estructuralismo de Jacobson. Entonces, donde hay esta idea de la diferencia que está primaria. Una diferencia que tiene una relación con la idea de la oposición dialéctica. Esta es la lectura que hace Jacques Lamillère del estructuralismo. Esta es la manera donde los psicanalistas del segundo Lacan, es decir, del Lacan de Real, el Lacan de los Nudos, piensan el estructuralismo al origen del Lacan. Es claro que para mí esto es un mantenimiento, un equivoco de lo que es el estructuralismo si nosotros lo pensamos desde Saussure y desde Lévi-Strauss en particular y del estructuralismo contemporáneo de los filósofos de hoy en Francia. Donde hay como una mezcla entre el pensamiento rigoroso de la estructura, entonces de una racionalidad, con una movilidad que viene del pensamiento de Foucault y de Deleuze en particular, de Derrida también. Pero hay como una posibilidad de tener junto el rigor y la razón de la estructura con la fluididad, con la multiplicidad, con el cambio, con la transformación de estos otros filósofos. Se puede comprender que esto es muy importante para pensar la psicanálisis enseguida. Enseguida, pensamos al concepto de pulsión. Pulsión en el sentido freudiano, ¿quién es? Es el deseo. Y la pulsión está organizada como una gramática. No, no dice Lacan. Hay una organización. Lacan lo dice también, hay un montaje, un montaje pulsional. ¿Qué significa? Ese es el término que utilizan en el seminario 11, el montaje. Y dice también que es un montaje surrealista. Pero nosotros sabemos bien que un montaje, ayer hemos hablado del frijés, pero el montaje surrealista es lo mismo. No significa que ponemos cosas, que un montaje surrealista no tiene una suya estructura interna, no tiene una suya ley, pero la ley es subjetiva. La ley no es una ley trascendente, pero es, como se dice, particular, minor, para decirlo con los términos de Deleuze. Hay algo que se organiza de manera menor. Y la pulsión significa que hay un deseo, pero no es un deseo irracional, no es un deseo ilógico, hay un deseo estructurado como el lenguaje. Significa que hay una manera de organización. Pero esta manera de organización no significa que hay, como decía antes, una organización fija o una idea de organización, y que si no hay esta organización, no hay esta organización. Este es el problema cuando se piensa a partir de la forclusión del nombre del padre, por ejemplo. Esta es una idea. Ahora digo las cosas que voy a tratar más particularmente después. Es una introducción lo que hago aquí. ¿Qué significa? Significa que si hay una organización, la organización de la neurosis es el centro, y lo que no se organiza de esta manera no es organización. Es un equívoco del psicoanálisis. Entonces tenemos como punto de referencia la neurosis. Si estamos organizados con el padre, con el edipo, entonces todo va bien. Y si no hay esta organización, es el caos, el desorden, la catástrofe. Uno, no es la verdad, porque lo sabemos muy bien, cuando la organización del nombre del padre puede portar, conducir a problemas, crisis, fantasmas que empiezan la relación con el mundo, la relación amorosa, la relación del trabajo, no significa porque hay un fantasma edipiano, edípico, edípico, porque no hay un fantasma edipiano que regla, como se dice, el pensamiento inconsciente, que hay una dificultad con el mundo. No es el fantasma edípico, edipiano, no es el edipo que marca el problema. Hay solamente el edipo que condiciona un tipo de organización, que no es la organización central. Lo que quiero decir con vosotros todo el final de dónde voy a parar, es esto, como se dice, deplazar el centramento de la clínica con la neurosis. No está el centro de la clínica, no es el centro que nos interesa a nosotros, no es el punto central. Hay diferentes posiciones, hay otras organizaciones, simplemente están diferentes. Entonces, para revenir sobre la cuestión de la estructura, ¿qué significa entonces estructura? Si no tomamos como ejemplo el simbólico, como nos propone Lacan, por ejemplo, donde hay una organización conducida para el nombre del padre. Significa que el simbólico puede presentarse en otras organizaciones. Simplemente no es el nombre del padre el centro de la organización. Esta es lo que yo llamo la estructura transformable. La estructura que se transforma. Significa que toda estructura es en constante mutación y variación. Cada estructura no puede nunca estar cerrada, finida, no es un conjunto finido, cerrado. La clínica lo muestra bien. Podemos ver, como se dice, un síntoma de fobía en la psicosis, en la neurosis. No es porque vemos una fobia que decimos en neurosis. O también un delirio. Podemos ver un delirio en la neurosis histérica, como vamos a ver más tarde, en la cuestión del cuerpo, en la nervosis y en la psicosis. Podemos ver una pérdida de identidad en la histeria, como en la psicosis. Entonces, lo que determina una estructura es la relación entre los otros elementos. Y solo de esta manera podemos hacer una diagnosi estructural, que no es una diagnosi para poner una etiqueta sobre el paciente, simplemente por haber una idea de la dirección de la cura que vamos a tomar. Entonces, vemos que el concepto de estructura, cuando no lo entendemos como estructuralismo estándar, como ley del nombre del padre en psicoanálisis, o como juntos, fundados sobre la diferencia, tenemos que ver la idea de esta posible transformación de la estructura. La cuestión, si se puede pasar de una estructura a la otra, la dejamos abierta. No es también el problema. No es que está mejor si un psicótico deviene un neurótico, un neurótico deviene un psicótico. Entonces, no es nuestro problema. Lo que nos interesa es cómo pensar las transformaciones. Porque las transformaciones permiten también de haber una acción del punto de vista psicoanalítico. Si podemos transformar, por ejemplo, en una psicosis problemática, podemos cambiar algunos elementos y permitir, como se dice, al paciente de encontrar una cise en su vida. Simplemente, como se dice, desplazando algún elemento o abriéndose alguna posibilidad. Desplazándose, es claro. Ah, cise. La cise es en francés. La cise no, significa un punto más estable. Un punto más estable. Ah, claro. Si hablo, si hago errores, por favor, pregúntame. No es un problema. Estoy improvisando con mi español. Nunca lo estudié, entonces, vamos a ver lo que se pasa. Entonces, este punto. Volvemos a lo que dico al principio. Rasamblanza. 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 Entonces, hay un elemento, fobia, que puede ser la neurosis y la psicosis, pero después, a partir de este punto de continuidad, podemos pensar la diferencia en el momento donde este punto es miso en comparación con otros. ¿Es claro este punto? Cuando Lacan dice que un significante está siempre con un otro significante para donar sentido. La relación. Está siempre en relación. El punto fundamental de la psicanálisis es esta palabra. Relación. ¿Cómo ponemos los elementos y relación entre ellos? Esto es un punto que para mí es muy importante para explicar, lo digo de nuevo, para explicar mi sentido de la estructura. No una estructura trascendente, no una estructura de la ley del otro, no una estructura de la ley del padre, no una estructura del pensamiento, de la diferencia, de la diferencia de la manera dialetica, pero esta idea de la continuidad que permite una diferencia en el momento en el que pongo en relación los elementos con un otro conjunto exterior. ¿Está claro? Si tengo una fobía, en el mismo tiempo tengo un momento de, como se dice, de rechazo del mundo exterior, un momento, un delirio, una alucinación, en este punto la fobía es un elemento de la psicosis. Si tengo una fobía en un momento donde hay una angustia de castración, un problema de rivalidad con el padre, en este caso me pongo del lado de la neurosis. Pero mantengo la diferencia a partir de la continuidad. Esto para mí es un rigor de la clínica, de la estructura, del estructuralismo, que tenemos que mantener. Si no, cuando estamos en la multiplicidad un poco vaga, terminamos para no haber una, como se dice, un punto de base racional que nos permite hablar con nuestro enemigo también. ¿Cuántas veces en institución psiquiátrica haber una idea precisa de la estructura de un paciente puede cambiar la manera de curarlo? Si estamos seguros. Si podemos ponernos algo desde el punto de vista de una de años a partir de esta idea. En una de años no hay nunca una manera de poner una etiqueta, no hay nunca una manera de decir esta neurosis está bien, esta psicosia. Lo repito siempre porque es talmente, como para la gente que trabaja en psiquiatría, es talmente como si es natural pensar que la psicosia es el problema, la neurosis está bien, que lo repito hasta la muerte esta idea. No hay, no hay un problema de gravidad, no es dato de la diferencia estructural entre la neurosis y la psicosia. ¿Ok? Entonces, a partir de esta idea, volvemos a la pregunta principal, que es la cuestión de la locura y de la psicosia, ¿cuál es la diferencia entre la locura y la psicosia? Por ejemplo, ¿por qué Foucault no habla de psicosia? No, perdón, no habla de psicosia y habla de la locura. Deleuze y Guattari hablan de schizofrenia. Pero psicosia son solamente los psicanalistas que insisten con este término, ¿no? Esto porque yo insisto con este término. Vamos a ver. Con el pensamiento psicótico. Primero, porque la psicosia es más larga, entonces podemos hablar de melancolía, de muchas veridades del ser humano, melancolía, schizofrenía, paranoia, psicosia ordinaria y todas las diferentes formas de la locura, de la psicosia. Y locura es un término más general, más general. Locura no tiene una diferencia estructural. La locura puede haber una folía loca, una obsesión loca. Cuando pensamos al caso de Slomos de los ratos, es una locura completa. Todos, su proyecto, su programa son completamente locos. Nunca es visto el hombre de las ratas. El hombre de las ratas. El hombre de las ratas. Nunca he visto una psicosis loca como el hombre de las ratas. y entonces la locura podemos extenderla a más estructura. Pero podemos decir que la psicosis representa en manera más determinante la posibilidad de haber acceso a la locura. La psicanálisis del principio desde Freud se interesó profundamente a la locura. El deseo tiene un aspecto completamente loco. La pulsión es loca. El síntoma es loco. ¿Por qué yo que peso 25 kilos me miro en los pechos y pienso que estoy gorda? ¿Por qué cuando estuve en Matapalo y vi un insecto minúsculo empecé a llorar como una loca? ¿Por qué no tenía que salir de mi cama donde estaba protegida? No sabe cómo se hace cuando hay los insectos. Entonces, viendo este insecto fuera estaba llorando como una niña de cuatro años. ¿Por qué hizo esto? Yo que puedo hacer cosas más peligrosas en vida que salir de mí. La noche y viendo este insecto fuera. No puedo ir al baño porque hay este minúsculo insecto cerca de mí. Porque esto no es. Esto es completamente loco, ¿no? ¿Por qué sería más loco alguien que cree que alguno lo escucha de este embujo? ¿Por qué es más loco de yo que veo este pequeño insecto? Es manera diferente de pensar la locura. Solamente, en mi caso, la locura es tomar una estructura diferente de la otra que escucha alguien que, como se dice, de la empuja eléctrica. ¿Por qué me interesa particularmente la relación y la fuerza del primer pensamiento de Lacan sobre esta locura? lo que significa por él la locura. Y cómo se pone contra la psiquiatría de su tiempo a partir de su pensamiento. Y también cómo su pensamiento está cerca de uno de lo más exponente de la psiquiatría italiana, de la antipsiquiatría italiana, que es Franco Basaglia. Vamos a ver los elementos que están en relación y los elementos de diferencia que están entre los dos. Solamente que Lacan hable de esta manera de la locura en un congreso de Bonval importantísimo de psiquiatría en 1946 y Basaglia su acción se realiza principalmente en el 68. La institución negada que creo que es un libro que hay seguramente traducido en español es un libro del 68 y el cierre de los hospitales psiquiátricos en Italia es de 1978. Entonces podemos ver en seguida la acción de Lacan importante ya en 46 en el año 46. Como veis empezó el problema político y después vamos a ver el problema clínico de la psicosis. Hoy para dar a la idea de psicosis y en particular del punto de la locura en la psicosis este espacio más largo en el pensamiento y en la sociedad. Porque esta es la idea. La idea fundamental de mi curso con vosotros hoy en estos días es poner el pensamiento de la locura y de la folía como el centro al centro del pensamiento en una época donde no hay espacio para esta libertad como dice Lacan la libertad de la locura. porque la psicoanálisis se interesa desde Freud a la locura esto es una cuestión es una cuestión para Freud la locura en la neurosis y para Lacan en la psicosis el seminario 3 es también para pensar su método lingüístico de pensar la cura utiliza el caso de Schreber entonces es central al final también con la cuestión de Joyce y Freud es la locura en la neurosis pero la locura es central por el psicoanálisis y tenemos que hacer siempre con un punto loco cuando tenemos que hacer un análisis la gente no viene a vernos porque está normal la gente viene a vernos porque está anormal estos wow que bien no estamos anormales estar anormales significa que estamos diferente que podemos tener una singularidad no es una no es una posición ideológica tenemos que trabajar sobre la singularidad la locura es una parte de singularidad de cada uno de entre nosotros entonces en particular es en los años 70 y 70 que la locura es al centro del pensamiento de filósofo como Foucault historia de la folia a la etat clásica y Deleuze Guattari l'antiedipo 1961 Foucault 1972 para Deleuze Guattari entonces el periodo como se dice el evento del mayo 68 es un evento del pensamiento es un pensamiento y no es un evento a pensar lo significa que el 68 el 68 es pensamiento lo que se hace lo que se hizo en el 68 es en su mismo un pensamiento es una una manera de una manera de pensar con el estructuralismo con Deleuze Guattari Foucault y todos los representantes de esta época en el mismo sentido la folia es un fenómeno del pensamiento o del lenguaje si preferimos ¿A qué se refiere con la folia? Ah, excusa, perdona la locura hay veces que hay falsos amigos italianos franceses que llegan siempre blójame cuando digo una palabra en italiano en francés están cerca de mí como los insectos en mal país ¿Qué significa que la locura es un evento del pensamiento? Para comprender esto necesitamos el psicoanálisis el pensamiento porque es un otro pensamiento no es que no se piensa como si se la cura se piensa pero es un pensamiento diferente del cojito de la veridad de la cuestión de la verdad y de la razón discursiva de la razón lógica de la razón que se puede fornir en canto o en alguna estructura del pensamiento inteso como el pensamiento filosófico esto no significa decir que el pensamiento del ojo está del orden de la de razón no estamos diciendo esto pero estamos diciendo que de la de razón sin razón de razón es sin razón de la sin razón nos estamos diciendo esto el pensamiento de la folía de la locura es el pensamiento inconscio inconsciente esto es esto es esto es la forma del pensamiento del inconsciente es la forma del pensamiento de la locura eso es que tiene su estructura pero esto es el pensamiento es un pensamiento ilógico el pensamiento del lapsus del equívoco del del acto mancal acto fallido del acto fallido de la broma donde hay como si un desplazamiento de la razón es lo que decía ayer cuando hablaba de la clínica de la razón todo está controlado para la razón para el discurso aquí hay algo que no se controla más en el sentido que se abre sobre una otra forma a mí no me gusta decir no está controlado me gusta pensar que está libremente abierto verso una otra forma que es la de lo inconsciente de la sorpresa del inesperado del inesperado pensamiento inconsciente en otra manera como diría Lacan en Freud este pensamiento es el pensamiento de la psicosis perdón de la pulsión y por Lacan el pensamiento del goce jouissance en francés goce sentido sentido hay esta como se dice este duble significado juiz si lo separamos goce y sentido que van juntos esto es esta posibilidad del pensamiento que nos da la locura un pensamiento que está relacionado con el goce con la pulsión con el deseo con este este campo y por esto se abre a esta a esto discurso diferente por ejemplo pensamos a los delirios somáticos de la histeria tengo mal aquí y no está nada del punto de vista médico tengo un problema aquí etcétera etcétera a otras ruminación obsesivas un delirio familial en paranoia diferente o todavía a la fuga de las ideas en la manía a los neologismos a los juegos de frase de la esquizofrenia y otras situaciones estas son manifestaciones de este pensamiento loco del pensamiento que como se dice busca un otra vía para exprimirse no espersarse la folía incarna el lato juicivo el lato godente del pensamiento del pensamiento gozante del pensamiento es decir su aspecto ingovernable o pulsionale mi libro sobre Freud se llama la pasión por el ingovernable que va en este sentido en Freud hay una pasión de la locura porque lo que le interesa es el lado ingovernable de la pulsión y siempre diría hasta el final no se puede gobernar la pulsión se puede transformar y aquí venimos de nuevo con la cuestión de la estructura se puede modificar puede desplazarse puede desplazarse pero no se puede bloquear la pulsión cuando tenemos que bloquearla tenemos los efectos que habemos en los hospitales psiquiátricos y Freud pone junto este encuentro entre el lengaje y el cuerpo que apasiona a Freud que se llama pulsión y la psicoanálisis desde la época de Freud muestra que la folía concerne todo el mundo porque cada individuo tiene un inconsciente y tiene que afrontar y como si se de Bruyere tiene que afrontar aderlarse con este aspecto ingovernable loco de la pulsión cada uno tiene su folía más o menos secreta más o menos eclatante más o menos ordinaria hay folía de todos géneros la folía es una marca de singularidad como dijo antes como lo es el síntomo y esta es la razón por qué la folía es en el centro de nuestro ser el ser del hombre como lo dice Lacan en 1946 él dice nuestro ser no puede ser comprendido sin la locura lo encontráis en el texto que se llama Proposición sobre la causalidad psíquica es el texto de su intervención al convenio de Bonheu en 1946 entonces vamos a ver es el momento heideggeriano un poco de Lacan en este momento pero vamos a ver que su ser no es el ser que nos propone Heidegger como un devuallement como un develamiento no es no es este mismo ser es un ser que se manifiesta en la locura del síntomo de las formaciones de los inconscientes en particular con referimiento a la psicosis vamos a ver lo que dice de la psicosis en este texto y esto es el punto importante es en relación a la cuestión del ser que se sitúa dice Lacan lo cito en este momento la me comprensión incomprensión la incomprensión esencial de la locura está hablando con los psiquiatras con R.E.A. y todos los grandes psiquiatras de esta época porque esta fue la última grande época de la psiquiatría francesa este año torno a 40 y 50 si no entendíamos si no entendíamos la incomprensión de la locura entendíamos la incomprensión del ser no podemos comprender el ser vemos la importancia de esto es un pensamiento filosófico el ser se puede pensar solamente acerca de la locura no se puede pensar esa es la fuerza del pensamiento filosófico y qué lástima que no está en el centro del pensamiento de la ciencia social hoy está siempre legado con el comportamentalismo con la medicina con el deseo no tiene que estar este es el pensamiento que propone la psicoanálisis el ser la nueva metafísica hoy era una manera muy fuerte la metafísica en Francia es muy fuerte en este momento el nuevo realismo y nosotros estamos de lado ninguno que se interesa a este pensamiento el ser el ser del Platón el ser de Heidegger el ser de todos los pensamientos los los filósofos los filósofos que han hablado de este concepto de la ontología nosotros tenemos nuestro ser es un ser como se dice relacionados a la locura al síntomo a las formaciones del inconsciente donde 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 lo psicótico es emblemático para pensar el inconsciente porque esto acceso a la locura el inconsciente al cielo abierto sin resistencia en este sentido si puede exprimirlo esto es todo el problema está ahí ¿cómo exprimirlo en un mundo que no acepta expresarlo? ¿cómo puede expresarlo si vivimos en un mundo donde no hay espacio para la locura? no hay espacio para la diferencia de toda manera de sexo de cultura de no sé de esta manera donde hay esta manera colonial de pensar el mundo ¿no? de una colonia única y después los otros ¿no? en la manera hablábamos ayer con Priscila del momento universalista ¿no? eso es el problema no tenemos que haber las diferencias no, no tenemos que decirlo tenemos que abrir en Francia es este grande como se dice discurso hoy del pensamiento decolonial donde estoy evidentemente muy cerca de este pensamiento decolonizar el pensamiento decolonizar el inconsciente ¿no? ¿qué significa? significa empezamos con la locura es el punto fundamental para empezar este discurso también del sexo también de la esto es un punto muy importante creo entonces lo que hace Lacan en este congreso que me encanta que me como se dice que me inspira entonces la incomprensión por él es la de R.E.I de R.E.I de este grande psiquiatra que considera la locura como una maladía mentale causada enfermedad enfermedad mental causada de un desordre orgánico ¿no? lo sabe que piensa que hay algo todavía hay como se dice hay como se dice investigación sobre este punto ¿no? tiene mucho dinero para pensar en algo de orgánico que pudiera estar al principio de la locura entonces la locura es una cuestión del ser se ve la diferencia como no se puede hablar con esta manera son dos lenguajes completamente diferentes es una cuestión es una cuestión del ser entonces como una enfermedad mental como si hay una lesión o un disfuncionamiento del axe cerebral mas es también su concepción de la folía de la locura considerada como antinómica de la libertad donde Lacan no está de acuerdo pone R.E.A. pone una distancia la folía, la locura es el problema porque aliena el sujeto de una manera y Lacan escribe las enfermedades mentales son como se dice Lacan cita R.E.A. habla del pensamiento de R.E.A. y dice las enfermedades mentales por R.E.A. son insultos a la libertad de bloqueos a la libertad la locura no es causada para una actividad libre y la enfermedad mental es la origen de la enfermedad mental es puramente psicogenética entonces esto es el primer punto pensar la la locura como una manera de alienación del sujeto y Lacan se pone contra su idea diciendo que no la locura es una libertad del sujeto atención es claro que hay una alienación en algunas partes porque cuando si no no habría psicoanálisis ¿no? porque como se dice los pacientes neuróticos psicóticos vienen no vernos están bien con los síntomas no hay razón pero el problema es cómo este síntoma se conecte con los con el mundo exterior y con la posibilidad como decía ayer de permitir al decir de expresarse al deseo de existir ¿cómo eso es el problema? es el problema es el como se dice el problema del ser humano que hay un deseo que tiene su resistencia en la expresión misma del deseo que esta resistencia puede exprimir como la represión en la neurosis o con la forclusión en la psicosis etc. cada uno cada ser tiene la singularidad de su propio deseo que se exprime con la resistencia y nosotros no es nuestro trabajo no es deliberar del ser y de la locura pero de trabajar esa resistencia con la relación con el otro con la relación con el mundo etc. es claro este punto no es la locura el problema es la resistencia al deseo entonces la alienación no viene de la locura no viene del síntoma no viene de la fobia no viene de la anorexia no viene del delirio pero viene de la manera donde el delirio se lee al bloqueo subjetivo del propio deseo el problema el trauma no es el hecho no es lo que se pasa no es la experiencia objetiva es el deseo que está implicado el trauma es el deseo esto es lo que dice Freud de sus primeros textos es este deseo que se manifiesta en este primer encuentro con el otro y después hay el fantasma entonces el trauma de bien el fantasma porque bloquea el sujeto podemos decir entonces este deseo es la expansión en el mismo tiempo la resistencia lo que Spinoza para tomar un argumento que hemos tratado ayer habría sido la tristeza el bloqueo de los afectos de los afectos positivos activos esta relación es lo que nosotros trabajamos la resistencia y el deseo esta posibilidad sabiendo que el deseo que tiene una relación con la locura se manifiesta en muchas direcciones en muchos modos diferentes etcétera etcétera ¿qué dice Lacan? la folía no es por la libertad un insulto como había dicho R.E.A. un insulto la locura es un insulto a la libertad había dicho R.E.A. pero dice Lacan la folía es su más fidele compaña de la libertad compañesiera compañera la más fidele compañera sigue su movimiento como una como una sombra como una sombra como una sombra insiste Lacan es percutante Lacan en esta en esta situación 46 habla también de individualidad los locos son individualidad superiores es increíble lo que puede decir a esta época porque superiores pensamos siempre con Joyce con cuántas veces habla de Wittgenstein cuántas veces hablas de los locos como de individuos superiores nunca habló de Artaud porque Artaud tiene un problema yo creo que Artaud encontró una vez Lacan en un hospital y habló de él muy muy mal entonces creo que hay algo que no se no se encuentra pero hay esta esta idea ¿por qué? pero superior porque la mayoría entre nosotros pasa todo el tiempo a huir de esta folía y en este momento donde hue la folía la folía ¿sabéis? ¿habéis comprendido que hay veces que hablo de folía y de locura? ¿está en los dos? no voy a especificar entonces a huir la locura y con ella hue también el ser del hombre esto es el punto esto es el punto cuando tenemos la clínica de la hemorrosi vemos esto que todo es el problema de la resistencia el sujeto dice ayúdame a resistir todavía más a mi deseo ayúdame a poder bloquearme más y no es posible no el trabajo es el contrario con nosotros tiene que ver un comportamentalista si quiere hacer este trabajo con nosotros no es esta la vía un conductista un conductista entonces entonces este punto cerca entre la folía y entre la locura y la libertad es cerca de lo que plantea Franco Basaglia más de 20 años después cuando está nominado como director en un pequeño hospital psiquiátrico en Goricia que es una pequeña ciudad en el norte est de la Italia cerca de la Yugoslavia de la época lo que en italiano se llama manicomio el asilo es el manicomio gracias no sé quién ha elegido el manifesto a Friscila el manifesto maravilloso porque hay este punto fundamental que es planteado para Foucault en su libro sobre la locura que es este punto el pobre cerca del loco es este punto que todavía es muy cerca hay siempre este punto de están juntos estas dos nociones y Franco Basaglia era un brillantísimo psiquiatra que tenía porque en Italia hay los grandes psiquiatras los grandes médicos enseñan en la universidad no es como en Francia que está separado puede estar junto pero un chefe de servicio en Italia un chefe de servicio en Italia en un pequeño hospital de Goricia es nada es puso fuera su sueño era enseñar en una cátedra en un hospital en la universidad haciendo en el mismo tiempo su trabajo como psiquiatra y no puso de fuera entonces pero el vantaje que en este pequeño hospital puede empezar con su idea y poner en práctica alguna manera de abrirse a una otra manera de pensar la psiquiatría en Italia en este momento en el año 60 que era claro eran los manicomios que eran lugares sucios donde los pacientes estaban cerrados no podían salir es una manera de enfermamento donde habla donde habla Foucault muy bien encierro de encierro muy muy fuerte y él empieza a pensar que no se puede trabajar de alguna manera dejando la situación así en el mismo tiempo hay en Francia hay estos que vienen de España empieza Santa Albán el movimiento de la psicoterapia institucional hay también movimiento del mismo tiempo en en Inglaterra hay todos momentos donde se empieza a pensar que el asilo como es pensado desde la época clásica desde Pinel en Francia no funciona más hay algo que no funciona más en diferentes situaciones yo conozco perdona no conozco la situación en Costa Rica o de la América del Sur yo sé que en Argentina también había un movimiento de esta manera perdona tengo que hablarle de la situación europea lo que es un poco estudiado pero hay movimiento contemporáneo en este periodo pero que son finalmente del punto de vista del pensamiento mucho diferente y yo creo que Basaglia tiene la posición más radical y más fuerte y más importante porque es una posición anti-humanista y vamos a ver un punto donde hay veces donde me peleo con mi colega sobre este punto sobre este como se dice retorno del humanismo volver retorno del humanismo en Francia para defender la psicoanálise o la psiquiatría humanista y yo estoy completamente en desacuerdo y voy a compartir con vosotros mis pensamientos sobre este punto mi punto es claro que no estoy soltera en esta posición es la posición de Basaglia es también la posición de Foucault es también la posición de Marx es también la posición de Althusser de todo este ciclo no es la posición de Sartre no es la posición de la psicoterapia institucional de Uri de Tosquelles y del grupo anglés que ahora no puedo acuerdarme como se dice del nombre entonces sabéis que vado muy rápida sobre este punto sabéis que porque lo que lo que es central lo que voy a decir podéis encontrarlo en el libro de Foucault hay una su historia de la folía que es muy importante porque explica que hay hay momento por ejemplo en el medioevo donde el loco estaba fuera de la ciudad estaba puesto fuera pero de esta posición tenía su libertad estaba en otra posición en el renacimiento por ejemplo tenemos Bosch que hace una representación muy importante de la locura también como el bosco para pensar todavía la locura del ser la locura del pensamiento donde puede ir también la razón donde puede hay una como se dice una relación dialéctica entre la razón y la no de razón y la sin razón sin razón hay una relación continua de continuidad hay un ir de un lado del otro el problema se presenta en el siglo XVI y en el siglo perdón el siglo XVII y después a la época clásica cuando se empieza a proteger proteger lo psicótico perdón los locos ahora no hay distanción como se dice estructural pero hay se empieza a proteger los locos de la locura que es propia entonces se empieza a pensar cómo podemos ayudarlo esto es la cuestión del humanismo también hay la cuestión de el pinel el primer ejemplo de tratamiento moral se llama el tratamiento moral es ayudar comprender ayudar esta situación y la única manera que se piensa es el asilo para no pueden estar en la ciudad porque no tienen dinero no tienen trabajo no tienen inserción social porque están diferentes entonces no pueden encontrar entonces la sola manera para protegerlo es pensar lugar cerrado y al principio este lugar cerrado había un tratamiento muy antihumano y después se pasa de este tratamiento antihumano tratamiento humano a tratamiento humano que pero alienan el sujeto de su locura se tiene que atacar la locura la locura es el problema como como un cáncer que se tiene que expulsar esto es de ahí entonces vemos como el humanismo es al principio de esta manera de alienar los locos vamos a ver lo que dice lo que dice Foucault en esta dirección el tratamiento moral lo sabemos es presente al hospital hoy también no sé en Costa Rica pero está seguro que existe en Francia por ejemplo en Francia por ejemplo la sismoterapia la sismoterapia es decir electroshock aquí existe también en Italia no hay en Italia no hay está prohibida sí en Francia tampoco esta es una manera del tratamiento moral lo hacemos por su bien nunca existe alguien en mi experiencia yo sé que no podemos hablar de su propia experiencia como un absoluto pero nunca es visto paciente o como si dices padres de pacientes que tengo que después de un electroshock cambia la situación radicalmente la cambia por un pequeño periodo y después se empieza después se continúa después se pierde la memoria se pierde la relación con los otros entonces nunca o también un otro momento una otra situación de tratamiento moral es el isolamento el isolamento cuando hay cuarto de isolamiento esto se está en todos los hospitales psiquiátricos en Francia siempre para el bien del sujeto porque se hace mal a su mismo entonces tenemos que protegerlo de su locura lo que dice por ejemplo donde hay la cuestión de pensar porque hablo del humanismo porque la locura es pensada como no humana ¿verdad? la locura no es humana entonces el humanismo ayuda a poner fuera esta locura pero nosotros como psicoanalistas tenemos que saber que si ponemos fuera la locura no podemos escuchar un síntoma esto no podemos estar cerca de esta idea de la humanización de la locura entonces ¿cómo podemos ganar sobre la folía sobre la locura? esta es la cuestión del hospital del hospital psiquiátrico ¿cómo podemos dominar su fuerza? esto es lo que se hace en el hospital con las con las medicaciones con las con la terapia también se puede hacer ¿cómo podemos dominar esta locura? como dice Foucault la táctica del manicomio del hospital psiquiátrico es una táctica militar un sistema de poder para gobernar la locura cosa es la guarizón la cura la cura si no la sujetimento no la sugestión a una tal fuerza como si ponerse bajo de una tal fuerza escribe Foucault en el curso del colegio de Francia que se llama el poder psiquiátrico el humanismo es esencialmente por Althusser un conjeto ideológico borghese esto es muy se ve también en Lacan cuando critica el humano el yo la cuestión del sujeto también hay todo un punto de estaba muy cerca de Althusser a la época el periodo estructuralista de los dos entonces estaba contra esta idea del humano no hay esta idea del humano y dice también el seminario 3 que Freud la práctica de Freud no es una práctica humanista lo dice claramente no puedo decir la citación exacta pero si vamos a Google lo encontramos enseguida y también por revenir a Althusser considera al principio no sabemos que la práctica marxista donde viene evidentemente el pensamiento de Althusser y también el pensamiento de Foucault en un cierto sentido también que no es marxista nunca lo fue pero hay al principio algo de esta manera de él es siempre la filosofía de Marx con la excepción del joven Marx está llena de este pensamiento anti-humanista lo sabemos porque se pone contra todos los humanistas los socialistas humanistas de su época y para concluir esta primera parte de mis seminarios voy a decir lo que dice Foucault sobre esta cuestión del humanismo y después en la segunda parte volvemos a Basaglia para ver su posición de este problema hay un texto de 1966 de Foucault D.E.C.R.I. dicho escrito puede ser que está traducido aquí que se llama el hombre está muerto y Foucault declara que todo el humanismo es del orden del miraje del espejismo y le contro toda filosofía de la alienación y de la reconciliación dice él en este texto se refiere a un poema de Malarmé que se llama Ijitur y escribe la experiencia de Malarmé que era un contemporáneo de Nietzsche mostra bien como el juego propio autónomo del lenguaje viene a ponerse precisamente donde el hombre disparece donde se habla donde el hombre no existe este pasaje está tomado también para la carne entonces vemos bien esto es si nosotros ponemos la locura como problema no podemos hablar en un sentido el inconsciente no puede nunca hablar entonces voy a como se dice voy a terminar esta primera parte general sobre la locura vamos a ver después la posición de la posición de Basaglia y después volvemos a Freud y a Lacan y a su posición sobre sobre la sobre la psicosis antes de empezar después la pausa de un cuarto de hora me gustaría ver si hay si hay preguntas si hay observaciones experiencia a compartir entre nosotros después de la pausa después de la pausa está bien un cuarto de hora y nos volvemos aquí a la once y cuarto la próxima Gracias por ver el video.